La Unión Baby, deja tu novio, que ese man no te llega a ti Y vente conmigo, que yo si te voy a hacer venir Baby, deja tu novio, que ese man no te llega a ti Y vente conmigo, que yo si te voy a hacer venir Tú eres mucho para él, y tú quieres que yo deje a mi mujer Pues tú déjalo también Él solo habla disparate, jate, cuida que no te maltrate Jate, baby, tienes que cuidarte, jate, para cuando yo te mate Jate, él solo habla disparate, jate, cuida que no te maltrate Baby, deja tu novio, que ese man no te llega a ti Y vente conmigo, que yo si te voy a hacer venir Baby, deja tu novio, que ese man no te llega a ti Y vente conmigo, que yo si te voy a hacer venir Hoy tú te vas conmigo, escondida baby a lo clandestino Latino fanático de los rifles palestinos Tanto ya que en mi mente dejaste tu huella Trato de olvidarte, por eso no suelto la botella Yo te conozco completa, sé que eres bien inquieta Pero te sientas rico y te menes como marioneta Tiene cara de Barbie con su cuerpo de atleta Me aplasta donde es el close, hasta encima de la cabeza Baby, deja tu novio, que ese man no te llega a ti Y vente conmigo, que yo si te voy a hacer venir Baby, deja tu novio, que ese man no te llega a ti Y vente conmigo, que yo si te voy a hacer venir Bebecita no sea necia, la quiero aquí con ansia Paquémonos y vámonos para Francia Me gusta su elegancia, deja el bobo ese Que no te mereces, que no te mereces Usted a mi lado viajará todas las veces Tú y yo en el hotel acariciándonos, besándonos, matándonos Esta noche será de los dos, a mi lado no te faltará amor Mi dinero te mantiene y en mi cama te estretienes Con él hoy tú te vas, pero conmigo hoy te vienes Baby, deja tu novio, que ese man no te llega a ti Y vente conmigo, que yo si te voy a hacer venir Baby, deja tu novio, que ese man no te llega a ti Y vente conmigo, que yo si te voy a hacer venir Pistola, don't get shot, motherfucker Vente conmigo, mamacita Jan Cher G Los G Big Valley Controlando todo Cali Jan Cher G Conmigo hoy te vienes Pistola Big Valley Sal G Baby, liv Gracias por ver el video.